Ahora, podés dar la baja del suministro, cambiar la titularidad, pedir la conexión como nuevo usuario, como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Bien, ahí estamos nosotros con Adolfo L'Oreal, hoy para compartir el desayuno. Lo vamos a saludar, Adolfo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenos días, Claudio. Adolfo, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien, acá estamos. Bueno, ultimando detalles técnicos ahí para poder tenerte a vos vía Zoom. Bueno, habíamos charlado, y esto lo anticipamos hace un ratito, hace un tiempo, de lo que significaba tener a los abuelos en los geriátricos en esta época, y vos habías pedido de alguna manera a los familiares que puedan, aunque sea por esta época, llevarlos a su casa. En aquel momento, gracias a Dios, todavía no teníamos problemas en los geriátricos. Hoy sí, en algunos ya tenemos. ¿Por qué no recordamos un poco lo que vos habías comentado? Sí, charlamos con ustedes. Yo creo que fue hace uno o dos desayunos atrás, no hace demasiado tiempo. A ver, era más o menos en simultáneo cuando en algún momento se planteaba en Cava cierta cuestión hasta de llevar a un extremo de legislación que prohibiera a los mayores salir a la calle. Digo, ante esa situación donde al menos se hacía ese ruido en la calle. Yo recuerdo que conversamos con ustedes y en un momento me sentí así como respecto de mí mismo, como un tanto irascible. Sentí que habíamos hablado con un poco así como de dureza, en cuanto yo dije, hay que sacarse la careta, dije incluso en un momento. Me parece que el tema había arrancado pensando en los niños y los jóvenes. Y yo dije, me preocupan mucho más los mayores en las residencias geriátricas donde sabemos, digamos que hay una, porque lo hemos visto en el mundo y se estaba escuchando mucho. Entonces se alertó sobre esto. Se dijo, digo, que en la medida de lo posible había que tratar de llevar a los mayores a las casas porque realmente era la población más vulnerable y los geriátricos eran precisamente lugares de alto riesgo. Ese fue concretamente lo que conversamos con ustedes hace un par de meses atrás. Y lamentablemente fue algo que después se produjo así, digo, y es algo de lo que a uno a veces le preocupa en por qué siempre vamos detrás de las situaciones. No digo siempre, para no ser pesimista, pero tantas veces se va detrás de las situaciones. Y bueno, creo que esto tiene que ver, obviamente, mucha gente que nos esté escuchando podrá decir, bueno, pero esto no está así tan sencillo, yo a mí mayor no puedo. Por supuesto que sí, cada historia es individual, cada historia es singular, cada historia es única, y entonces hay situaciones donde es imposible realmente que el mayor esté en la casa. Pero hay una lectura global, ¿no? Y uno dice, ¿a quién se le ocurriría? Y esto también lo conversamos con ustedes en esa oportunidad. ¿A quién se le ocurriría dejar a un niño en una guardería, en un jardín, o a un joven, digo, en un ámbito determinado cuando se dijera esos lugares son de alto riesgo de muerte para niños o jóvenes? Pero automáticamente esos lugares hubieran quedado desiertos. Entonces, digo, hay algo respecto de los mayores que es coyuntural, que tiene que ver ahora con la pandemia y con qué es lo que pasa, digamos, con esta posibilidad de propagación mayor. De hecho, que tenemos 18 muertos y 10 pertenecen a residencias gerontológicas. Digo, si mal no he contado, andamos ahí en 18, 19, y hay 10 que pertenecen a residencias, son adultos mayores, ancianos, que pertenecen a residencias. Entonces, digo, hay un problema coyuntural, que es el tema de la pandemia y las muertes por COVID, digamos, en los geriátricos, y hay un tema que es estructural y es el abandono de los mayores y la desconsideración de los adultos mayores y ancianos históricamente. ¿No? Donde recordaba en estos días un amigo que en Ayacucho... ¿Te acuerdas, Claudio, cuando fallecieron aquellas dos ancianas en un geriátrico, que se prendió fuego un geriátrico en Ayacucho? Debe de ser como unos 15 años, tal vez. Sí, sí, lo recordamos. Ramona era una de ellas, eran dos señoras que fallecieron. Bueno, y recuerdo que ese amigo que tenía un pequeño periódico en Ayacucho escribió algo muy magnífico respecto de la desconsideración de los mayores y en un momento él decía, esos lugares, hablando de algunos geriátricos y de algunas actitudes en algunos geriátricos, tampoco es todos, decía, esos galpones de experiencias desperdiciadas. Así llamaba a esos lugares. Bueno, sí, con eso tenía que ver el tema. Sí, a mí me parece que hay ahí como una doble dirección. Me parece que algo tiene que ver con el llamado de atención a la propia familia. Y esto va más allá, vuelvo. Tiene que ver con una actitud general, tiene que ver con una actitud de una cultura respecto de una determinada población. Entonces nosotros vemos tan a menudo que a veces en una mesa de domingo, cuando se hacían las mesas familiares de domingo, el viejo queda en un rincón de la mesa, digamos, casi llamado a silencio. Cuando intenta hablar no se le da la palabra o no se escucha, o se decide por ella, por él, digo, sin consulta. Entonces hay, a ver, hay todo un tema de discriminación respecto del mayor que se inicia con cuestiones tales como sale una nota de un pedido laboral y dice no presentarse mayores de 45. Vale decir, se está haciendo una discriminación por edad. A uno no se le ocurriría decir no presentarse gordos o no presentarse negras. Digo, y sin embargo, sí, cualquier nota que solicita un... Que es diferente que un determinado lugar de trabajo tenga un determinado perfil y cuando la gente se presenta se selecciona, por supuesto, y cada uno puede tomar lo que quiera. Pero hay ya, como a priori, una discriminación que dice después de tal edad usted no se puede presentar. Eso es una forma de discriminar. Entonces, esto viene ocurriendo, no es un problema del COVID. El lugar del mayor en nuestra cultura, digo, el lugar de desprecio. Ahora, ese lugar de desprecio no solo afecta al mayor, afecta a las generaciones jóvenes que no pueden verse reflejadas en eso, porque eso, llegar a mayor, no aparece como un don, como una virtud, como la posibilidad de haber vivido una vida y que esa vida sea valiosa, sino que aparece en disvalor. Mucho más, digo, ahora se torna patético, y creo que vale la pena, volvemos sobre esto que charlamos hace un par de meses y dijimos, cuidado, se van a morir los mayores en las residencias geriátricas. Es un lugar de alto impacto. Ese va a ser un lugar, digamos, de profundo impacto, donde va a haber muchas pérdidas. Dicho y hecho, esto ocurre. Vamos contando los muertos en los geriátricos. Entonces, digo, me parece que hay algo que compete a la familia, que tiene que ver con qué posibilidades tiene una familia, si yo me lo llevo a mi casa y lo voy a proteger en mi casa, y vamos a armar un lugar en casa para que esté protegido, porque si esos lugares son de riesgo, lo protegemos en casa. Y habrá situaciones que no se puede, porque no puede la familia, porque no hay lugar en la casa, porque es demasiado riesgo en casa. Pero se van a ver aliviados las poblaciones de las residencias, vale decir, si algo de los residentes pueden volver a sus casas, esos quedan protegidos en sus casas, pero también queda disminuida la población de la residencia y baja también el riesgo allí. Estamos hablando con Adolfo Loreal, psicólogo. La realidad es que hoy todavía podemos salvar muchos abuelos, como bien vos lo decías de esa forma, ¿no? De, bueno, si los podemos traer en casa, también lo decías, hay realidades que lo permiten y hay realidades que no, inclusive algunas realidades que lo permiten, bueno, por ahí se podría siempre hacer un esfuercito, ¿no? Para traer al abuelo, por lo menos hasta que pase esto. Ahora, mientras tanto, y pensando en aquellas realidades que, bueno, no los pueden traer, ¿cómo nos manejamos? ¿Cómo deben manejarse en los geriátricos? Porque siempre decimos, no es lo mismo perder un año, porque estamos ya más de seis meses de cuarentena, no es lo mismo perder seis meses a la edad nuestra que una persona que tiene ochenta años, eso es una realidad. Seguro. Sí. Eso es algo de lo que también, a mí al menos personalmente, me preocupa mucho. Bueno, debo decir que trabajé muchos años, digo, he hecho una especialización en gerontología, es un tema que dentro de la psicología siempre me ha preocupado, de hecho que hemos trabajado años atrás con el rectorado de la universidad, con los rectores, y se ha creado el programa de adultos mayores, vale decir, no es una preocupación nueva el lugar del viejo como lugar de gran valor en la cultura, digamos, como transmisión a las nuevas generaciones. Entonces, digo, me parece que cuando se lo desconsidera, cuando se minimizan esos riesgos, cuando se prioriza cierto confort de la familia, en pos de, guau, qué trabajo implicaría el viejo en casa, digo, hay un gran disvalor por puntos que atañen a la vida de todos, vale decir, no va a llegar a viejos, solo a aquel que se muera joven, y eso no es esperable, digo, sería esperable que todos pudiéramos llegar ahí. Entonces, digo, hay cosas que ahora hay que salir a palear, digamos, pensar esto, si alguien puede llevar a su familiar a casa, protegerlo en casa, ¿sí? ¿Qué actitudes toman? Digo, las cuestiones que vienen ocurriendo hace años, que es, se reparten responsabilidades entre el municipio y la provincia, y el lugar queda sin los controles necesarios. Entonces, no solamente ahora, en otros momentos, o hay superpoblaciones, o las instalaciones no son suficientes, o se termina denunciando que el trato no era el esperable, o que hay gente que no trabaja allí, cuidando a los mayores como debiera, o que no tienen los controles médicos o sanitarios necesarios. Digo, entonces esto es una, una larga historia, larga, de mucho tiempo. Digo, y ahora, en una situación crítica, obviamente, hace agua. Entonces, vos tenías, pérdidas por todos lados, y por supuesto, que ante un pequeño cimbronazo, la casa se viene abajo. Entonces, esto creo que es de alguna manera lo que ocurre. Cuestiones que tienen años, donde se hacen exposiciones, quejas, denuncias, y tienen que ver las familias, y tienen que ver el Estado. Por eso digo, hay una doble vertiente, a la cual, de alguna manera, apelar. es, ¿qué hacen las familias con sus propios mayores? ¿Cuánto extreman las familias las posibilidades para poder protegerlos, cuidarlos en este momento particular, de un modo distinto, ¿sí? Dada la gravedad de lo que ocurre. Y por otro lado, ¿qué hace el Estado para estar adelante de la situación? Y anticiparse, y digo, tanto en cuanto a los cuidados sanitarios, como en cuanto a dar una calidad de vida, porque como vos bien decís, digo, se está a una altura de la vida donde seis meses es mucho tiempo sin afectos. Había, hace un par de años atrás, hicimos un encuentro, uno de los congresos de gerontología de Tandil, invitamos a una amiga, una especialista en Derecho Internacional del Mayor, y Solina Dabove, un personaje de Azul, y de la Universidad de Rosario, realmente sabia. Entonces ella planteaba su felicidad, de que Argentina había entrado, digamos, en los pactos internacionales de Derecho, Argentina se sumaba a estos pactos internacionales del Derecho del Mayor. Y era fantástico lo que ella contaba, y era, que por supuesto que el mayor podía denunciar si era internado sin su consentimiento, que el mayor podía denunciar si sus hijos lo habían abandonado, o si se apropiaban de su renta o de su casa, que el mayor podía denunciar si era maltratado dentro de una residencia por algún personal de la red. Bueno, entonces, hacía una enunciación larguísima de situaciones donde se podía apelar al Derecho para denunciar a esto, y yo le digo, permítime, digo, esto es magnífico, digo, que Argentina adhiera a todo esto, por supuesto, pero permítime, aceptame, sí, que esto es el fracaso del amor. Si es necesario apelar al campo del Derecho para que un señor, una señora que trabaja en una residencia, trate con afecto al mayor, si es necesario apelar al campo del Derecho para que un hijo vaya a visitar a su viejo a un geriátrico, si es necesario apelar al campo del Derecho, sí, para que el viejo tenga el cuidado médico, la recreación, digo, tenemos cientos de actividades de teatro, yo quiero saber dónde se está organizando teatro, para cuándo se organizó teatro en las residencias, qué paseos se hacen, qué actividades de recreación, entonces, la única alternativa que se nos ocurre es dejar al viejo encerrado en casa o en el geriátrico para protegerlo, y vemos alegremente los niños, los jóvenes, los adultos de mediana edad por ahí sin barbijo en el espacio público, no era al revés, no era que los viejos puedan salir y que puedan estar en contacto con la vida y que exploten al máximo sus vidas y seamos las poblaciones más jóvenes las que los protejamos, entonces digo, me parece que el hilo se corta por lo más débil y a veces por lo que menos lucro da a una comunidad, y esto es dramático para una comunidad, porque vuelvo, despreciamos nuestros recursos mayores, despreciamos a esos que tienen, digamos, una larga historia de experiencia y que pueden ser modelo para las nuevas generaciones, entonces digo, me parece que es tiempo de que la familia y el Estado se ponga adelante de la situación y se desplieguen, digamos, mecanismos que hagan que precisamente la vida de esos sea mucho más rica, mucho más cuidada, y no que quede en un stand-by, que quede detenida y alejada, detenida y a riesgo de muerte. Gracias. 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 Rodolfo. Rodolfo, qué reflexiones, ¿no? Digo, porque detrás de cada uno de estos mensajes hay algo que llegó de tu palabra. Y hay más, ¿eh? Rodolfo leía solamente algunos y que hablan de lo que muchos sienten ante esta situación. Sí, tal vez vale la pena volver a aclararlo, ¿no? Tomamos el tema porque se produce algo como muy impactante, muy alarmante, que es los muertos de los últimos días y salta nuevamente ese tema del geriátrico, que era lo que habíamos conversado ustedes unos meses atrás, ¿no? Cuando todavía eso no era tema. Digo, cuando todavía solo se escuchaba así en qué pasa en Europa y entonces uno lo toma, pero en realidad esto es el momento, pero detrás de esto hay una larga historia y esto es lo que la gente de alguna manera está diciendo. Digo, esto va más allá de este momento puntual del COVID y el incremento de peligro para esa población. Digo, ya venía siendo una población en desconsideración donde faltan programas, donde faltan actividades, donde no se considera en términos culturales. Digo, ¿qué lugar tenía el mayor? Digo, y ahora explota. Digo, ahora explota y se nos mueren los viejos. Ahora, veníamos hacía muchos años viendo esta cuestión donde, bueno, ¿cuál es la calidad de vida que tienen ahí? ¿Cuándo se puede visitar? ¿Qué salidas hacen? ¿Qué controles médicos? Digo, y esto es dramático, pero también tiene terrible que ver con las cuestiones económicas. Digo, un viejo ha pagado toda su vida, ha hecho sus aportes. ¿Y qué servicio recibe después del Estado? Digo, lo hemos visto hace un tiempo, cuando empezó el tema de la pandemia, el despelote que se armó con toda la población de mayores haciendo cola para ir a cobrar su jubilación de una manera, digo, y en ese momento sonaba, esto es tremendo, altamente contaminante, no había ni siquiera lugares preparados para que se pudiera mantener la vista. Entonces, digo, me parece que es tiempo de que como comunidad reflexionemos y eso atañe desde el señor que va a buscar trabajo y se siente pésimo, como acaba de decir recién, porque lo discriminan por la edad. Pero, a ver, ¿te sentís perdido? ¿Qué haces? ¿Te armás un bolso y te vas a vivir a dónde? ¿A la montaña? Digo, sentís que no tenés más lugar en una comunidad, como un viejo que es llevado a un lugar y lo depositan ahí sin que el tipo diga si tiene ganas o no de vivir ahí, como si no tuviera palabra, como si no se considerara esa palabra. Entonces, digo, pasa lo puntual, COVID, muertos, geriátricos, sí, pero hay algo que es estructural, que es cómo pensamos al mayor en nuestras comunidades. Porque la verdad que esto quedan como tirados en depósito de experiencias desperdiciadas. Tíralo ahí. Muchos mensajes, como decía Rodolfo. Mira, Darío, que es enfermero, dice, buenos días, Rodolfo Claudio, excelente nota, licenciado Alfredo L'Oreal, dice, es tan postergada la atención de adultos mayores. Otro mensaje, dice, soy una persona adulta y creo que el doctor L'Oreal dice muchas verdades. Lo felicito, dice Ana María, por la nota al psicólogo L'Oreal, pero aquí quiero poder abrirlo. Dice, yo diría depósito de trapos y hacemos fuerza. Dejamos a nuestros padres y ahora deberíamos cuidarnos nosotros. Por fin alguien habla con la realidad, dice, no es el COVID, la familia lo discrimina y luego lo llora. Gracias, Adolfo, dice Ana María. Hay varios mensajes más, Rodolfo, si querés aprovechamos y leemos algunos más. Sí, creo que Adolfo lo decía esto también, ¿no? Y creo que también Adolfo por ahí merece una palabra. ¿Aquella familia o esta persona, por ejemplo, que, bueno, no puede traerla a su casa y capaz que quiere, pero no puede? Una palabra de aliento que sirva también en estas circunstancias, ¿no? Pero absolutamente, por eso digo, es siempre tan riesgoso cuando uno habla en esto y tiene que tener tanto cuidado, porque no tengo la menor duda que muchísima gente, tal vez la mayor cantidad, se ve compelida a hacer esto. De ninguna manera hubiera sacado a su mayor de su casa o de la casa donde vivía o de la casa que cohabitaban. Es una necesidad, digo, el mayor hay un momento donde por temas de salud requiere de una atención específica que no puede brindar la familia. Eso es inexorable, digo, yo trabajo con mayores también en mi consultorio, trabajo con familiares de mayores, digo, y esto es así. Digo, familias que, pero con un desgarro, tienen que llevar a su mayor a ese lugar. Ahora, a mí me parece que hay algo, como decir, bueno, como palabra de aliento, en realidad, esto es la conciencia y el afecto de cada uno. Esa persona, Cris, sabe claramente, digamos, que ella buscó el mejor lugar para su mamá, para su papá. Digo, y uno sabe también que a veces el mejor lugar es ese, bueno, yo hubiera preferido que mi padre, mi madre estuviera en casa con nosotros o que permaneciera en su casa viviendo como estaba viviendo, pero eso ya pasaba a ser de alto riesgo para la persona. Esa persona ya no estaba en condiciones de poder estar sola, como nos pasa a veces con un niño. Decís, este niño no puede quedar solo, es un momento donde no puede, tiene que quedar alguien cuidando. Bueno, entonces, pero ¿cuál es la diferencia? La consideración, el afecto, la consideración, digo, como cada familia lee su problema, evalúa sus posibilidades y elige para sus miembros lo mejor. Entonces, eso no es abandono, eso es cuidado. Entonces, digo, cuando, eso es tener al otro entre manos, es protegerlo, es abandonarlo, habría sido dejarlo solo en casa y que se prenda fuego en casa, ¿sí?, o que esto, deje la llave del gas y explote. Entonces, digo, eso hubiera sido abandono. Entonces, digo, claro que hay que leer cada historia. Digo, en términos generales, si nos están diciendo, cuidado con las residencias, cuidado con las poblaciones de mayores, porque son las más vulnerables, por comorbilidad, por otras afecciones, por un organismo más delicado, y luego, en una residencia, por la cantidad de habitantes, se torna de riesgo. Bueno, si ese era un lugar de riesgo, teníamos que haberlo descomprimido. Esto es lo que digo. Como familias y como Estado, haber pedido que en la medida de lo posible, descomprimiéramos transitoriamente. No estos casos, como dice Cristina, por supuesto que hay mayores que no pueden ir a su casa, porque los expondríamos a riesgo y morirían en su casa, o serían también, digamos, un daño para el entorno. Entonces, claro que no. Pero eso es lo que permanecería en el lugar. Gracias a ustedes, un abrazo grande, e insisto, siempre las lecturas son de cada historia. Que por favor no se tome como una palabra que toma a todo por igual. Digo, llamo la atención sobre lo que venimos haciendo hace muchos años, como lugar de reconocimiento y de respeto para con nuestros mayores, o como lugar de abandono. Y ahora, puntualmente, en esta crisis que nos toca vivir a todos, del aislamiento y la pandemia, puntualmente vemos las edades y decimos, uy, esa es la población más arriesgada. Entonces, por favor, extrememos el cuidarles las vidas, pero sobre todo el cuidarles la dignidad y la calidad de la vida, porque no se trata solo de durar, sino de que esa persona pueda mantenerse en sus contactos afectivos, en sus vínculos, porque eso también lo mata. Digo, la soledad y la distancia del otro también te mata en vida. Bueno, un abrazo grandote y que pronto salgamos de todo esto y que el lugar de los mayores sea de plena dignidad. Un abrazo.